La radio en México se puede leer de muchas maneras, creo que se ha relajado en cuanto disciplina y ver 90.9 se inserta en este linaje y creo que tenemos esa estafeta muy importante y muy chida de estar poniendo música alternativa, música diferente y de ser libre pensadores en esta sociedad. Esa frescura que le da la universidad la hace completamente diferente a cualquier estación de radio que están como metidos en una burocracia, en un sistema, en una empresa. Nos convertimos de ser esta estación chiquita, universitaria, que muy poca gente pelaba, a ser una de las estaciones ya referentes, me atrevo a decir referentes en la Ciudad de México. Lo que me gusta que no solo es una propuesta, que me parece son varias propuestas para diferentes tipos de público. Es una estación de radio donde siempre te vas a encontrar cosas nuevas, cosas que quizá no siempre son digeribles, pero que siempre son propuestas frescas. La música, las propuestas, la innovación, la rebeldía, como que siempre apelará a un público joven, pero yo lo que creo de Ibero 90.9 es que busca hablarle a alguien que desde el principio buscaba algo diferente. Y estamos celebrando 11 años de estar al aire y estamos muy contentos de poder celebrarlo un año más con nuestros radioescuchas y con las personas que creen en nosotros. Estamos celebrando unirnos más a los radioescuchas, la fiesta es para ellos, para que vean una banda que les invita a 99 de la propuesta de la estación. El tener a Savage es, podemos decir así como, tenemos un grupo grande, que no llega cinco años tarde ni un año tarde, sino en el momento en el que están siendo grandes. Estamos muy contentos por eso. Celebramos muchas cosas, la verdad el staff cada vez va creciendo más, la cantidad de locutores crece más, la cantidad de colaboradores, somos ahorita 200 personas trabajando en 90.9. Yo entré a la estación como muchos entraron a la estación a través de, bueno, somos como voluntarios que estudiamos en la Universidad Iberoamericana. Esa es la gran diferencia de 99, la juventud, la juventud que se mantiene, que año con año, semestre con semestre, estudiantes de cualquier carrera forman parte o quieren formar parte. Yo veo a Iberoamericana.9 justamente como un semillero, como las fuerzas básicas y que te da esta oportunidad de vivir muchas cosas, de conocer gente. Y espero, no sé si me equivoqué o no, pero espero que siga siendo un espacio de formación, de aprendizaje y de mucho crecimiento. Gracias.